Imagínate qué pasaría si la inteligencia artificial toma forma humana e incluso tiene emociones. Un joven programador que trabaja en la empresa Blue Book, el buscador más grande de internet, ha ganado la oportunidad de evaluar las capacidades de la conciencia de un robot. En el helicóptero vuelan por más de dos horas por la propiedad del dueño, aunque lo dejan un poco alejado del lugar, pues no se le permite avanzar más. Debe caminar el resto del camino. En la puerta le toman una foto para que le sirva como tarjeta de identificación. Caleb conoce a Nathan. La tarjeta de antes también le sirve como llave a su cuarto y otros lugares. Habrán otras habitaciones donde no tendrá acceso, así que sus movimientos estarán limitados. Le comenta que ese sitio no es una casa, es un centro de investigación. Por eso es que su cuarto no tiene ventanas. Luego le pide que firme un contrato de confidencialidad, aunque Caleb no quiere firmar. Nathan dice que no tiene que hacerlo, pero que en un año, cuando se entere de lo que se perdió, se arrepentirá. De este modo firma. Nathan comenta sobre el test de Turing. Se trata de una prueba de interacción de un humano con una computadora. Si el humano no sabe qué es una computadora, es porque se trata de una inteligencia artificial. Nathan le dice que ya ha creado la inteligencia artificial. Y Caleb será el punto humano de este test. Ingresa al sitio donde se llevará a cabo esto. Y encuentra una pequeña grieta en el vidrio. Finalmente ingresa Ava. ¿Ava? Y así inician la conversación. Al preguntar su edad, solo le dice que tiene un. Ava comenta que sabe hablar desde el principio. Al día siguiente, Caleb está asombrado. Realmente siente que ella es algo impresionante. Y en la madrugada, no puede dormir. Así que enciende el televisor. Y encuentra cámaras que muestran diferentes ángulos de Ava. De repente, hay un bajón de energía. Y Caleb no puede salir. Hasta que unos segundos después regresa. Al salir a investigar, hay un teléfono y al intentar usarlo, Nathan lo sorprende. Dice que está trabajando para solucionar lo de la energía que está pasando desde hace tiempo. Y que las puertas se sellan automáticamente como medida de seguridad. Así nadie puede ingresar al sitio. Obvio. En la mañana, una mujer le lleva el desayuno a Caleb. Nathan le dice que era Kyoko. Ahora necesita saber cómo se siente Ava con Caleb. Es momento de la segunda sesión. Le enseña un dibujo. Ella los hace constantemente. Pero no sabe lo que hace. Caleb dice que tal vez debería dibujar objetos o personas. Pero debe ser algo que ella quiera. Parece que Ava se molesta un poco. Luego de esto, le dice que sí podrían ser amigos. Pero la forma en que están conversando no son bases para construir una amistad. Ella no sabe nada de él. Le pregunta dónde vive. Caleb responde que en un apartamento a cinco minutos de la oficina y del mar. También se entera que está soltero y le cuenta que no tiene hermanos. Y sus padres perdieron la vida en un accidente de auto cuando tenía 15. Y él iba con ellos. Tardó casi un año para recuperarse y empezó a estudiar por su cuenta. Al ingresar a la universidad, ya estaba muy avanzado en programación. Aunque Nathan era un prodigio. Porque a sus 13 años escribió el código del motor de búsqueda del cual es dueño actualmente. La energía se va de nuevo. Y Ava le dice que está equivocado. Nathan no es lo que cree. Y no debe creer nada de lo que le diga. La energía regresa y Ava cambia de tema como si nada. En la cena, Kyoko derrama algo de vino. Y Nathan se molesta. Aunque ella no es igual que Ava. Solamente obedece. Sobre la energía sigue sin saber y le echa la culpa a los que ayudaron con ese tema. Pero no los llama para que lo arreglen. Pues con tanta información clasificada, tuvo que quitarles la vida. Creo que lo dijo en broma. Continúan hablando sobre Ava. Y al llegar al punto de la falla eléctrica, Caleb le comenta que no dijo nada. En la noche, la observa. Parece que se estuviera enamorando. Me recuerda a Futurama. Al día siguiente, le enseña el sitio donde fue creada. Recrear las emociones de la cara fue algo complicado. Por medio de los celulares y demás aparatos con cámaras, pudo captar todas las expresiones faciales. Aunque las demás empresas se enteraron de esto, como también hacen lo mismo, no dijeron nada. Dice que el hardware es el cerebro. Y el software, el buscador Blue Book. Dice que los buscadores son realmente un mapa de cómo piensa la gente. En la siguiente sesión, Ava le muestra un dibujo diferente. Caleb procede a preguntar si alguna vez ha salido. Pero ella no ha salido ni siquiera de su habitación. Tampoco sabría a dónde ir si pudiera salir. Aunque tal vez una intersección de tráfico le permitiría observar la interacción humana. Y si quiere, la puede acompañar. Le pide que cierre sus ojos. Tiene algo que mostrarle. Se retira y va por algo de ropa. También se coloca una peluca. Al regresar, le dice que eso es lo que se pondrá en su cita. Ava se deja de rodeos. Y le pregunta si se siente atraído hacia ella. Lo sabe por sus microexpresiones. En las noches, ella imagina que la observa y espera que sea así. Terminan acá. Y Caleb la observa detalladamente por la pantalla. En la mañana siguiente, Caleb pregunta si es una mujer por completo. Y en efecto, si quisiera, podrían tener intimidad. Estimulándola de la manera correcta, ella lo disfrutaría. Pero esa no era la duda de Caleb. Caleb pregunta si la diseñó para coquetearle. Pero él solo la diseñó para que fuera hetero. Hablan en otro lado y le confirma que si a ella le gusta, es algo genuino. Y para nada fingido. Vuelve con Neiva y le comenta que en la universidad hizo un semestre de teoría de inteligencia artificial. Recreando una historia similar a lo que le pasa a ella. En el cual esta inteligencia estuvo encerrada viendo todo en blanco y negro. Pero tiene el conocimiento absoluto sobre todos los colores. Cuando al fin salió, pudo ver los colores y conocerlos realmente. Aprendió cómo se siente ver el color. Caleb dice que cuando está encerrada, representaría a la computadora. Y la mente humana sería cuando sale al exterior. La energía se vuelve a ir. Caleb piensa que los cortos son causados por Nathan. Pero ella es quien los causa. Revirtiendo la carga de sus baterías. Al salir, enfrenta a Nathan. Porque le mintió sobre el concurso. Pero era realmente para manejar discreción. Como ella trabajaba para su empresa, sabía lo talentoso que era. Caleb se imagina con Eva. Mientras que Nathan tiene... ¡Dulas pélvicos! Al día siguiente observa a Nathan hablando con Eva. Y al hablar con Kyoko, ella quiere otra cosa. Nathan llega diciendo que pierde el tiempo hablándole. Y que es mejor que bailen. Pero Caleb está molesto porque vio cómo le rompió el dibujo a Eva. Termina la fiesta, pero Nathan está muy tomado y bastante mareado. Así que se va a dormir. Caleb tiene otro encuentro con Eva. Ahora ella quiere examinarlo, preguntando por su color favorito. Aunque dice que es rojo, Eva lo contradice. Continúan, pero ella detecta las mentiras. Pregunta si él es buena persona. ¿Y qué pasará con ella si falla el test? Pero él no lo sabe. Se va la energía y le sigue preguntando si quiere estar con ella. Más tarde, mientras habla con Nathan, no sabe por qué creó a Eva. Pero responde que no es una decisión, solo una evolución. También comenta que habrá un siguiente modelo después de ella. Por ahora es la versión 9.6. Al preguntar qué le pasará, se entera que sus recuerdos serán borrados. Y le añadirá sus nuevas notas. Caleb quiere que Nathan tome más. Esperando muy paciente hasta que cae dormido. Así es como obtiene su pase e ingresa a la computadora. Puede mirar los registros de videos con las antiguas versiones de Eva. En el cuarto observa a los demás cuerpos. Y a Kyoko mostrar su forma robótica, por así decirlo. Nathan despierta y no encuentra su tarjeta. Pero Caleb llega y dice que estaba en el suelo. Aunque queda bastante confundido después de esto. Piensa que él también podría ser una máquina. Aunque al final se da cuenta que no lo es. En la siguiente cita con Eva, le insinúa el apagón. Después de esto, le pide que ocasione otro en la noche. Hará que Nathan caiga en el alcohol nuevamente. Y reprogramará la casa para dejarlo encerrado. Y ellos dos podrán escapar. No permitirá que la reprogramen. Amanece y es el último día. Ha pasado una semana desde que está ahí. Y el helicóptero lo recogerá. Pero como Nathan tomó tanto anoche, ya no lo hará más. También comenta que hay una opción nueva dentro de todo esto. Y que tal vez Eva ha estado fingiendo todo. Porque lo ve como un medio de escape. Nathan cree que Caleb está trastornado por lo que hizo anoche. Pues eso de mirar si era robótico. Le muestra el momento en que dañó los dibujos. Pero esta vez con audio. En ese momento ubicó una cámara nueva y con baterías. Así es como se dio cuenta de su conversación secreta. El punto de Nathan es que Eva fue capaz de utilizar su inteligencia artificial para poder escapar. Seduciéndolo y siendo muy empática. Realmente lo seleccionó porque era alguien soltero y sin familia. Incluso diseñó la cara de Eva sobre las páginas de adultos que suele visitar. La energía se vuelve a ir. Sabía que los observaría. Por eso fue que reprogramó desde ayer. Después del apagón todas las puertas se abrirán. Eva sale y se encuentra con Kyoko. Nathan noquea a Caleb. Y se dirige con una parte de su mancuerno. Al estar frente de Eva. Esta se abalanza contra él. Pero logra controlarla. Y también le quita un brazo. Mientras la intenta llevar a su cuarto. Kyoko lo apuñala por la espalda. Nathan logra darle de baja. Pero Eva lo termina de frente. Y consiguiendo de esta manera su tarjeta. Cuando Caleb se levanta. Ella le dice que se quedará ahí. Sale en busca de los otros cuerpos. Para completar su apariencia física. Luciendo más humana. Caleb solo puede observar a lo lejos. Uy parce. Que visaje que una inteligencia artificial lo enamoré. Solo para usarlo. Y dejarlo encerrado a su suerte. Esta noche me voy a manosear. Mientras sale. Caleb observa el cuerpo de Nathan. Si hubiera sido menos ingenuo. Y más precavido. Tal vez hubiera programado su tarjeta. Para que funcionara en todo el sitio. Pero no. Ahí se va a quedar. Y ella será completamente libre. Cuando Caleb intenta hacer algo en la computadora. Eva provoca otro apagón. Pero ni golpeando la puerta. Puede salir. El helicóptero ya está en el sitio. Bueno. Al menos no mintió. Sobre querer ir a la intersección.